Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal, como estaréis viendo en el título del vídeo. Vamos a continuar analizando, repasando la carrera musical de Katy Perry y venimos desde el tercer vídeo que le he hecho al disco de Teenage Dream. Pero quería analizarlo bien y subirlo porque es uno de mis ticos favoritos mundialmente, entonces vamos con la era prison, pero empezamos con la parte visual, los vídeos musicales y todo lo estético y demás. Y ya iremos a analizar el disco, que lo tendréis enseguida, literal. Hablando de vídeo musicales y Katy Perry, yo recuerdo que durante la era, o más que nada cuando anunció Roar, el primer single y demás, y todo eso, subía unos clips anunciando el single, tal, no sé qué, y uno de los clips aparecía, no sé si era quemando la peluca o enterrando la peluca de Teenage Dream, ¿no? Típica peluca. Vamos a buscar estos vídeos y vamos a recenar a ellos, lógicamente. 3, 2, 1, ya. Vale, ya. Todo muy oscuro, todo, recuerdo que se anunciaba algo así, prison, como algo muy oscuro, muy tal. Se está quemando la peluca azul. Hasta horror, 12 de agosto. Vale, aquí estaba anunciando el primer single. Vamos con... Sí, aparecen dos fans llorando de la era, estilo California Girls, vídeo musical. Ella ahí, tomala con su pelo negro y se ríe. No es mío. Vale, aquí en él no estaba enterrando nada, solo fue a un entierro más común. Bueno, esto, al parecer, no todo era como lo recordaba, porque yo no soy de ver vídeos musicales muy frecuentemente, al menos que no los tenga en la tele. Además, es una costumbre que he perdido con el paso de los años, entonces, no sé. Por eso he hecho esta parte de esta sección aquí en el canal, para también repasar eso, porque creo que los vídeos musicales se olvidan bastante, ¿no? En general. Dicho todo esto, vamos a relacionar al vídeo musical de Raw. 4, 3, 2, 1, ya. Se estrella el avión, tal. Los hombres heterocis siempre con su ego. Bye, bye. Seguro que es una tigresa, no un tigre. No me acordaba del cocodrilo este que salía así. Para estos, para este vídeo sí que usaron animales, de verdad, en plan, animales reales. En fin, me refiero al cocodrilo, no era el cocodrilo de verdad. El tigre seguro que está con CGI, pero el arán y el mono seguro que son de verdad. Vamos. Ella venga ahora a conectar con la naturaleza, a hacerse cargo, su defensora, su tarzana. Y me vas a escuchar los vídeos, porque aquí mando yo. Ella es el espíritu del tigre, de la tigresa. Esta frase es muy Power Rangers. Hasta el pesado del mono con el tacón. Me hace gracia que para ella coger un plátano, una banana, tenga que utilizar una lanza con un tacón. ¿Qué te vas a comer si atraviesas el plátano con el tacón, hija mía? La gente está viendo la historia del espíritu de la tigresa. En las tribus. Hizo correr al hombre. Ella quiere hacer correr al hombre. Ya ha salido convertida en una tarzana de la cueva. O sea, han pasado casi 10 años de esta era. Me hace mucha gracia cómo se ve el CGI por aquel entonces. Aunque en el vídeo musical queda bien, porque ha utilizado también el juego de la visión de dibujo, de cuento. De cómic también. Así que lo que no me funciona bien con el CGI, pues mira. Esta imagen de la tigresa era de verdad. ¿O era de verdad la tigresa esta? Anda, Cali hizo una trampa. Venga. No estaban tan cerca, lógicamente. I got the eye of the tiger. Tengo el ojo del tigre. Ah. Que todo era un sueño. No me acordaba. Ah, no, no. No era un sueño. Así que siguen los restos del avión. Me mío, que yo pensaba que era un sueño. De esto sí que no me acordaba del final. Vamos a reaccionar al siguiente single. ¿Cuál era el siguiente single? Unconditional. 3, 2, 1. Ya. Este es un min tiempo muy chulo que a mí me gustó mucho. Me costó conectar con él, pero terminó gustándome. Y me recuerda mucho a mi amiga Violet, que si lo estás viendo, que sé que eres fan de Katie. Sobre todo esta era musical de Prison, porque esta era... Tú te quedaste atrapada musicalmente en 2013, entonces... Estás obsesco con esta canción y con este disco. Bueno, además que Katie sale guapísima, me encanta el vídeo musical. Sí, la verdad, es de mis favoritos de Katie. Con la nieve, me encanta la nieve. Además, todo vestido de galas y tal ahí. Eso también le da mucho rollo a Violet. Es que esta imagen guapísima que sale esta mujer aquí no es lo siguiente. La imagen del búho. Uy, es verdad que el vestido se le encendía en llamas. Es verdad. Bueno, llamas. Cogía fuego. Este hate. La cama también coge fuego. Esas son referencias. ¿Por qué va a coger fuego la cama? Pues porque lo están haciendo. Y todo el mundo mirando la cama. Vemos una familia. ¿Cómo crecieron los hijos y la madre envejeció? Lógicamente. ¿Haciente? ¿O no? Esa escena siempre me ha encantado de mis favoritas. O sea, el momento cuando ella se detiene frente al coche. El coche le da. Él se rompe el coche y referentemente la otra imagen espejo son flores. O sea... Está muy bien hecho todo. Me encanta. ¿Cómo se nota que venimos con pasta de la era teenage ring, eh? Me encanta la escena también de estos dos debajo del agua. La comunidad LGBTQ plus representada. Tanto lesbiana como gay. Me encanta. Me encanta. Y esta parte también. He dicho que esto es mi favorito. Pues esta parte del coche. Ella encima del coche lleno de flores todo. Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, al final. Wow. Wow, 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 wow. Tercer single sería Dark Horse. Que yo con esta canción no me gustó en principio. Yo lo siento muchísimo. O sea, yo lo siento mucho, mucho, mucho. Porque sexy es una de las... La canción más exitosa de la carrera de Katy Perry. Literal que lo es. Se ha sido número uno en el Billboard Hot 10, entre otras cosas. También fue demandada por ello. Y terminó ganando el juicio. ¿Vale? Pero aún así a lo que vamos. Venimos a reaccionar al vídeo musical. Yo casi no vi este vídeo musical. A mí no me gustaba. Me empezó a gustar después como a partir del 2015. Porque sí es cierto que lo petó tanto. Que estaba tan que mala gente con esta canción. Que cuando pasa eso con muchas canciones no me suelen gustar. Vamos, Katy. Ya. Menfis. Hace un loco tiempo atrás en Egipto. Let's break. I hear you up. Este sonido era lo que yo me esperaba para Prison. Algo así. A pesar de que a mí no me gustó la canción en principio. No fue por Katie. Fue como por el pato del rapero. Era mi época. X raperos. Cero. Pero me esperaba más así este sonido para el disco de Prison. Está todo súper cuidado. La estética y demás. Oh, como me encantan los diamantes. Los brillantes, cariño. Trámelo para acá. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Sale el rapero ya o qué? No, 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 no. Calma. ¿Cómo hace el carro? Jeffrey Dahmer no es una figura para hacer bromas, ¿vale? Por favor. Ni para disfrazarse, ni hacer honores, ni nada de esas cosas. Ah, me encanta. Ay, qué mono el perrito. Pero le va a decir no. Me van los gatitos, no los perros. Llévatelo de aquí. Esta escena me parece un poquito épica. La peluca amarilla. Porque no es rubia, es amarilla. Acabado el vídeo musical de Dark Horse of Consciente Single. Sería birthday, pero para birthday sí es cierto que no hubo como un vídeo musical. Tal cual. Sí, verdad que hubo vídeo musical, pero... Yo me acuerdo del lyric vídeo, no sé por qué. O sea, imaginaos lo que he visto yo esta. No, o sea, no puede ser. Ha empezado ya. ¿Verdad? Es que yo pensé que era esto el lyric vídeo, pero no lo es. Es verdad. Es el vídeo este de 8 minutos que se disfrazaba y hacía sorpresas en fiestas de cumpleaños. Iba disfrazada y luego se desmascaraba. Mejor lo que hasta salió la noticia en aquel entonces. ¿Qué hacéis frase de comediante judío? Chris the Climb. Vale, estamos viendo los personajes. Un poco borrachillo, ¿no? El payaso. Bueno. Ace, the animal trainer. Se zampa todos los chuches de los cumpleaños. Venga, el típico. La típica pijita princesita. Princess Mandy. Blanca, rubia, ojos claros. Tiene todos los canones de belleza que implanta la sociedad. Claro. Vamos a la fiesta de Noa. Es un niño judío. A la de los abuelitos del centro de mayores. Bernie, cumple 90 años. Oh, Dios. Mi mío. A la de ese abuelo fue disfrazada de abuelita. Claro. Lógico. Verás tú, bueno. Cómo le baila. Eres de fiesta. Ay, que se lo metí en la boca de verdad. Ay, qué asco. Pobrecito el que estaba llenando, mi mío. Esto está hecho a propósito. O sea, lógicamente, pero las cabras se han hecho caca, disfrazado de payaso que ha sido atropella y ha provocado un coche de choques. Le ha lanzado la tarta al viejo en la tres piernas. Pobre chaval. Se le está cargando en la fiesta. ¿Cómo lo mira la familia, mi mío? La gente está flipando. Ah, se ha desvelado ella. Normal. En la fiesta de... Ah, claro. Ahora saben que es Katy Perry. Ahora les traigo. No te jodas. Yo quisiera yo que Katy Perry apareciera en mi fiesta de cumpleaños así, ¿sabes? Pero pobrecito. Yo no sé cómo ese hombre no le ha dado un infarto ya. O sea, cómo se le sube ahí Katy, por favor. Que tiene 90 años y está malito. Bueno, el vídeo musical acaba aquí. Porque ya esto es el... Los créditos y no vamos a ver créditos. No estamos aquí para ver créditos. Vídeo musical. Siguiente. Sería el de This is how we do. Y el último de la era. Single con vídeo musical. Porque... Que yo recuerde... Walking on Earth fue single, pero no hizo vídeo musical. Que me da muchísima pena. Este vídeo musical sí que no lo recuerdo porque no recuerdo haberlo visto mucho. Así que vamos a ver. Uy, esta escena de la bañera llena de perlas. ¿Me recuerda algo? It's no big deal. This is no big deal. Lo que quiero decir a lo que me recuerda. Esto es anterior a lo que me recuerda. Y no me ha acordado, fíjate. Y no lo voy a decir porque... Quien es listo sabrá a qué me refiero. Pero tampoco quiero generar controversia porque a mí me gustan estos. Y no es por el estilo. No es shade a ninguna. El vídeo musical me recuerda un poco a California Girls. También la canción. Más la canción que el vídeo musical. Aunque estéticamente, si lo ves bien, no tiene mucho que ver. Pero bueno. Más la canción que el vídeo musical no tiene gran cosa. Va paseando por zonas estéticas, zonas del arte. I see you any Tuesdays. El vídeo musical al final de la era que lo haces por hacerlo. Pero... It's bad. Aunque en la escena de la sandía, ella posada así, mola mucho. Aquí no le ha pasado que se acuesta con un chaval que cree que son diez y luego se levanta y ves que es una rueda. Me veo a mí. Bueno chicos, esta ha sido mi reacción a la era musical de Prison. Iba a decir Teenage Dream. No. De Prison. El tercer single de Katy Perry. Tercer disco. No, sí. El tercer disco de Katy Perry. La verdad es que... Estábamos un poco preocupados porque veníamos de la era Teenage Dream que lo petó máximamente. Y el gran miedo era a ver si iba a sacar a una mujer en tercer disco. Iba a ser una mierda. Tenía mucha expectativa. Evidentemente gustó, pero no gustó tanto. Como gustó Teenage Dream. Ya os contaré mi opinión personal sobre Prison. No queréis tenderme aquí porque esto ya ha quedado un poquito largo y demás. Así que yo me despido y nos vemos en las reseñas de Prison. Que en cuestión de valor la tenéis en el canal. Adiós.